Huele a vapor la mañana y el calor es de tu piel Que ahora he estado soñando, tenía cola y tenía sed Vuelvo a entrar en mis sueños, el vapor es de un tren Que ha de haber estado viajando al otro lado de un puente Lucidez, al fin ya te encontré Andas en zancos gigantes, elefantes de escrilles Se ha de haber estado chorreando, eso del tiempo yo ya lo sé Lucidez, al fin ya te encontré Lucidez, al fin ya te encontré Esperé una eternidad para soñar con las plantas de mis pies Encontré una oportunidad para bailar en los campos de tu piel Esperé una eternidad para soñar con las plantas de mis pies Encontré una oportunidad para bailar en los campos de tu piel Lucidez, al fin ya te encontré Lucidez, al fin ya te encontré Lucidez, al fin ya te encontré